Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte otra de las ventajas que me parecen súper importantes de System y de la que nadie está hablando o realmente muy poca gente. Y eso es de la instalación de plantillas en un solo clic. Uno, un clic y ya la tienes. No te hace falta nada más que dar clic en la plantilla que tú quieras se instala en tu cuenta sin costo, es gratuita, la tienes allí, la modificas a tu gusto y oye, ya tienes en marcha tu sitio web, tu landing page, tu embudo o lo que tú quieras. Te voy a mostrar dónde puedes encontrar las plantillas de System, todas clasificadas por temática para que sea muy fácil que encuentres la que busques y la instales sin problemas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es System, me voy a meter a mi cuenta. Esta es mi cuenta de System. Y si yo quiero crear un embudo, le voy a dar clic a donde dice túneles y le voy a dar a crear uno nuevo. Le doy clic a crear y le vamos a poner test plantillas. Y vamos a decir que sea un embudo personalizado, crearlo desde cero. Y vamos a poner que sea en dólares. O bueno, que sea para vender porque ya están hechos y lo voy a guardar. Y lo que yo tengo que hacer a continuación de plantillas es este. ¿Ves? Me aparecen estas páginas. Si yo quiero dar una etapa que sea la landing o el opt-in, voy a poner opt-in. Y aquí que sea una página de captura, lo voy a guardar. Y lo que tengo que hacer a continuación, la voy a subir un poquito, es elegir una plantilla. ¿Ves? Y aquí hay un montón. Pero cuando te digo que son un montón, son de verdad un montón. Y yo no puedo verlas todas de golpe o no puedo clasificarlas a ver cuál es la que se acerca más a lo que yo quiero. Para que no tengas ese problema, nos vamos a ir a este otro sitio que te voy a dejar aquí abajo el enlace. Porque no todo mundo conoce este enlace. Y vas a ver las plantillas todas clasificadas. Todas, todas están clasificadas por temática para que tú elijas la que tú quieras. Por ejemplo, si yo quiero una para e-commerce, le voy a dar clic en e-commerce. Y me van a aparecer estas plantillas que ya están preparadas para e-commerce. Listas. Y yo ya no tengo que estar viendo entre 300.000 plantillas la que yo quiera. Aquí ya tengo las que son estrictamente para e-commerce. Y la que a ti te guste es la que vas a instalar. Yo puedo darle al previo, le voy a dar clic a previo. Y ya puedo ver la plantilla. Mira qué bonita es. Súper bonita. Es una monada de plantillita. Si a mí me gusta, voy a cerrarla. Simplemente tengo que dar donde dice seleccionar. Y si le doy a seleccionar, automáticamente se abre este embudo. No me hace falta ni siquiera el paso previo que fue crear un embudo. Puedo ir directamente sin crearlo y elegir aquí la plantilla. Hay muchas. Ahí están. Son súper bonitas. Por ejemplo, vamos a ver esta que dice previo. Mira que tiene aquí un funnel template. Quiere decir que no es solo una landing. Es un embudo completo. Le voy a dar a previo. Mira qué bonito es. Shop, New In, Categories, About, Entra en el mundo del lujo y el glamour, bla bla bla, descuentos, nuevas entradas, en fin. Ves, ahí ya está. Si yo quiero, por ejemplo, una de webinar, le doy clic a webinar, todas estas son de webinar, text, bla 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 bla, todas estas son de webinar. Global Summit, esto, gracias por suscribirte. Espero que lo disfrutes. Te doy al siguiente. Ves, aparecen más. Esta, por ejemplo, es bonita. La voy a dar a previo. Mira, ya está preparada. Clic para reservar, bla bla bla. Súper bien. Y vamos a buscar otra que sea, por ejemplo, mira, tienen ya las Linktree. Esta, al menos ya tienen esta. Lo voy a dar a previo. Esta es nueva y van creciendo. Van a poniendo más. Conforme va aumentando el desarrollo de System, van poniendo más. Otra, mira, tienen de cursos, de cripto, de e-books, de lo que tú quieras. Tienen de todo. De todo. Libros, 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 libros. Hay un montón de diseños que tú puedes elegir. Así ya no tienes que perder tiempo más que diseñándolo a tu gusto. Cambiando colores, textos, etc. Fashion and Beauty. Fíjate que las que tienen aquí, los cuadraditos, son embudos completos. Los que no, son simplemente Landings. Mira, qué bonito es. Vamos a suponer que yo quiera esta y simplemente le doy a Select. Y automáticamente me la carga en mi cuenta. Ves, ya está aquí cargada. El Squeeze. Le doy al Funnel Step. Ya lo tengo ahí. Súper guapa. Muy bonita la página. Una Landings muy trabajada. Lo voy a cerrar. Y aquí simplemente tengo que editar. Y lo primero que debes editar es en Settings. En la parte de hasta abajo, el título, para que no te aparezca Squeeze Page, o Landing Page, o Put Title. Eso no. Entonces aquí le puedes poner Fashion and Trends, por ejemplo. Lo copio, lo pego también a la descripción, Keywords, el autor, la imagen social. Ojo con esto. Si no pones una imagen social, te va a aparecer simplemente el texto de la URL, sin ningún tipo de imagen. Tienes que poner una imagen social. La voy a guardar. Save Change. Y para poner la imagen, puedes darle clic a esta imagen, por ejemplo. Y esta, que sea la imagen que vayas a utilizar. Me voy a ir a Settings. Y ahí debe aparecer la imagen. ¿Ves? Es esta imagen. Le voy a dar a ver. Clic en ver. ¿Ves? Ahí está. Súper bonita. Y a esta imagen le puedo dar en abrir imagen o guardar imagen. Abro la imagen en una nueva ventana. Le puedo hacer o bien un screenshot. Me voy nuevamente al editor de System. Y me voy nuevamente a Settings. Y aquí le subo la imagen. Social Image. Arriba. Y la cargo de mi sitio. ¿Ves? Esta imagen. La abro. La selecciono. Y ya voy a tener una imagen social. Puedo decirle que me lo oculte de los buscadores o no. Puedo ponerle un tracking. Eventos ya sea de ver página, de compra, de lead, de schedule. Ya sabes que estos son para Facebook básicamente o para Google. Y también los puedes poner aquí. Puedes ponerle el botoncito. ¿Ves? Este botón. O se lo quitas. Obviamente aquí se lo quitamos. Porque si no pierde estética. Lo guardamos. Y ya tú te dedicas a modificar esto. Esto. Las fotos. Y ya tienes tu landing preparada. Y así como esta. Tú te vas nuevamente a la página de templates. ¿Ves? Y ya buscas a que tú quieras. Hay muchísimas. No podría mostrarte las todas porque son tantas. Les pongo el template, por ejemplo. ¿Ves? Estas son embudos completos. Estas. Que no solamente tienen el squeeze. Tienen todo. Vamos a cargar uno para que lo veamos. Voy a poner esta, por ejemplo. Que es de comida. Te voy a dar a seleccionar. Sin más. No lo voy a ver siquiera. Aquí la tenemos. Mira. El squeeze. El opt-in. Para el thank you. La página de ventas. La página de pago. La página de gracias del pago. Y la página de contacto. Tienes el embudo completo. Con la misma estética. Vamos a ver este. View Funnel Step. ¿Ves? Súper bonita. Súper bonita. Ya la tienes preparada. Luego vamos al siguiente. Que es el opt-in. Vamos a dar al View Funnel Step. Míralo. Gracias por tu reserva. Blah, blah, blah. Todo ya tiene la misma estética. Tú no tienes que estarte molestando en copiar colores. Fuentes. Textos. ¿Ves? Ya está. Luego vamos a ver al otro. El order page. Funnel Step. Aquí está el checkout. ¿Ves? Súper rápido. No tienes que hacer. No tienes que perder tiempo. Offer Thank You Page. View Funnel Step. Ahí está. ¿Ves? Y por último. La página de contacto. Ahí está. Genial. Ya lo tenemos. Todo preparado para que tú simplemente modifiques. Lo que quieras modificar. Los textos básicamente. Y ya tengas un embudo completísimo. En nada. Un clic. Fue un clic. En lo que nos hemos decidido elegir la página. Y ya. Eso fue todo. Como ves. Es una funcionalidad de System. Súper poderosa. Que la gente no está aprovechando. Y por eso se lían. Y no encuentran las plantillas. Y les cuesta mucho trabajo. Pero aquí. Ya lo tienes todo. Abajo te voy a dejar el enlace. A esta página de System. Fíjate que está en inglés. Si la pongo en español. Galería de plantillas. No existe. En español. No la vas a encontrar. Tiene que estar en inglés. Hay tantas. Que puedes estar aquí. Horas. Así que. Guíate por lo que necesitas. Porque si no. Ya te digo. Que puedes estar aquí. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Buscando plantillas. Porque están súper bonitas. Súper bien hechas. Y hay muchísimas. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Que existe esto. Que te ayuda a construir embudos. Muy rápido. Para que no pierdas tiempo. Y veas. Todas las posibilidades. Que ya están. Prediseñadas. En System. Abajo el enlace. Lo dejamos hasta aquí. Espero que hayas disfrutado. Este vídeo. Que vayas más rápido con System. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero puntos. Vamos.